Después de que Eric Rubin viene enojado publicara un video desmintiendo que tiene una relación amorosa con Apio Quijano de Cadá, Andrea Lagarreta demuestra todo el amor que le sigue teniendo al padre de sus hijas. Y es que la conductora de televisión lo ha apoyado totalmente desmintiendo el presunto romance y en dicho video que publicó el ex Timbirinche, la conductora de televisión le dejó el siguiente mensaje. La falta de empatía y respeto abunda, la capacidad de algunos para ver más allá de su propia mierda, es nula, te amo, dijo Andrea. Y de inmediato todo mundo le empezó a escribir a la conductora que si tanto dice amarlo, ¿por qué se separan? Al menos que él haya tomado la decisión, porque en sus aclaraciones solo ha dicho que ya no quiere hablar más, que no tiene nada que ver con el Apio, mientras que Andrea ha llorado en televisión nacional, se ha mostrado triste y ha dado mucha atención a los medios, a diferencia de Eric Rubin, quien dijo que ya no quería abordar más el tema porque era muy doloroso. Lo cierto es que aunque emitieron un comunicado diciendo que su amor se ha transformado, a pesar de que ya no están juntos como pareja, se siguen amando, pero nadie les cree y por eso andan más que furiosos. Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.